Qué muchacho talentoso al cual la droga le pasó la factura, ¿no? A mí me contaba mi productor, Fenn, que cuando estuvo Ringo Estar en la Argentina fueron y dice que él veía a los músicos de Ringo Estar y Ringo Estar eran todos lores y los rockeros argentinos un desastre Dice, vos los veías sentados Charlie llegó con un saco colorado y una calza y todos los dedos sucios pintados, las uñas Y dice, es increíble porque la verdad que no es que te tenés que drogar porque haces rock and roll No Aprovechás el rock and roll para abusar de un montón de cosas Ese es un estereotipo tan triste, tan feo y tan inadecuado Vos podés hacer rock and roll que es una genialidad, es una forma de arte y no necesitas ni drogarte ni nada por el estilo Vos sabés que nunca, Nelson, yo entendí Pues mirá que trabajo en teatro, todo Claro, claro La droga Pero no hay nada más lindo que laburar, estar fresco, disfrutar del momento Por ahí es el pánico escénico, ¿no? Por ahí es que Porque viste que a veces nos pasan los actores No, ocurre, 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 por supuesto, por supuesto Y la droga te transforma ¿Viste qué? Pero es tan triste ver este... Por supuesto que está nacido de la realidad Esta idea de que vos estás en el mundo del teatro, el cine, la música, en ese tipo Vinculará con la noche y demás Y que la droga ahí está presente Porque muchas veces lo ha estado Pero ese estereotipo es una cosa muy fuerte, ¿no? Y muy negativo, ¿no? Ahora, vos sabés que nos pasa... Te habrá pasado a vos como actor, ¿cuántas veces, no? No, me pasó... De gente que te conectaba, comentaba, ¿no? No, es que pasa que a veces uno tiene una prenda, ¿no? Un saco, un sombrero Y sin eso no podés hacer nada Yo me acuerdo de Altavista, Minguito Sí, vos, qué persona Cuando trabajaba en radio se llevaba el sombrero Sí, señor, sí, señor ¿Viste? Y cuando hacía de Minguito se lo ponía A veces necesitamos nosotros un anclaje Y creo que si no tienen suficiente anclaje apelan a la droga O al alcohol No, 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 no Sí, sí, sí Es una situación tan triste Porque vos ves gente talentosa Charly García Claro, nada menos Realmente Y vos ves como... A mí verlo me da tristeza, que sé yo, te confieso Y qué bien se portó Palito Ortega con él, ¿no? Bueno, hay que destacar que Palito Ortega Que es un caballerazo Se ha portado bien con Sandro Se ha portado bien con Cacho Castaña Se ha portado bien con Charly García Y Santoyani, Matías Santoyani Sí, sí, sí Que es otro caballerazo Ha estado al lado de todos los artistas Cuando han tenido problemas Él estuvo de tutor Castor y de acompañante permanentemente Carlin Calvo Que bueno Carlin Calvo Sí Qué triste historia Qué triste historia Ahora, teniéndolo todo Yo, mirá Puf Fui muy amigo Lo que era Carlos Calvo Que yo lo conocí una o dos veces Encantador, realmente Además, el éxito que tenía Tenía, qué increíble. Además, Carlin, pocos tipos he visto tan elegante. No, sí, 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 sí. Tan seductor, tanto glamour. Vos sabés que... La entrada que tenía en la gente, qué tragedia lo que le pasó. Pero qué necesidad, qué necesidad en un momento de éxito fenomenal. Vos sabés que... Y no salen, ¿eh? Vos sabés que una vez el Facha Martel andaba por todos los programas de televisión. Otra historia, ¿no? Otra. Y Olmedo, y diciendo que había salido la droga. Entonces un día viene a Radio 10, yo laburaba la noche en Radio 10, con un maletín, y digo, Facha, ¿dónde vas ahora? Fuera del micrófono. Me voy a llevar droga a los teatros. Entonces, abrí el maletín y tenía pastillas, cocaína. ¡Ay, no, qué espada! Te juro, iba a la calle Corrientes a distribuir. Y hay algunas historias famosas, no tengo por qué contarlas ahora, pero las conozco, de gente que trabajaban en televisión, no porque tenían talento, sino porque eran los dealers de los productores. Claro, de la droga. Claro, claro, claro. Entonces, como la conseguían, les daban un papelito también para que se salven con un bolo. Es una porquería. La droga es una porquería. No, no, no. Ese mundo es decir, pero estamos... Mirá los casos que estamos hablando, ¿no? De gente talentosísima, de gente a la cual le quebró su carrera, le quebró su carrera, digamos, para siempre, ¿no? Es una porquería tan horrible la droga. Ahora, vos analizá esto, Nelson. Durante la época, todo llega a la política, ¿no? Durante la época del kirchnerismo, si vos decías que no fumabas marihuana, eras un facho. Mirá. Si vos estabas en contra de la droga, esta conversación que vos y yo tenemos hoy, en otro momento salíamos al otro día en todos los medios diciendo los fascistas. Qué espanto, ¿no? Y nos llamaban del INADI porque habíamos humillado a los pibes que se drogaban. Qué espanto, ¿no? Es espantoso. Mirá, yo tengo imágenes como felinescas de mujeres desnudas en el obelisco, en la puerta de la catedral, defecando y olhando en el piso, en el piso. Qué horror, qué horror. Y siempre me acuerdo de una que se me cruzó en el auto y desnuda. Y en la espalda decía soy puta y abortera. Ay, no, ay, no. Te juro, es más, debes tener 40 de esas si buscas en internet de las marchas. Y digo, pero, ¿dónde está? Claro, después vino Alberto Fernández y dijo, el mérito no existe y está bien. No, claro, por supuesto. Vale todo. No, no, es un tema muy dramático porque estás poniendo el eje en algo de que a veces, sobre todo a veces la juventud te da esa cosa de la omnipotencia y cuando, yo a veces lo planteo a la gente que se droga y lo pongo como ejemplos con mucho dolor, porque a veces los ejemplos relevantes son los que te dan la idea. Pero miren esta persona que estaba en el medio del éxito, que tenía todo. Además, ¿qué necesidad tenía de drogarse? Y la droga le terminó su vida a los 38, a los 40, a los 42 años y lo condenó a una vida desgraciada, ¿no? Bueno, me pasa hoy que yo ando mucho por la calle y hay tres o cuatro de estos viejitos ¡Ey, loco! Entonces vienen y me dicen ¡Ey, babi, babi! ¡Ey, babi! ¿Te fumaste un porrito? Le digo, sí, recién te di una truca. ¡Ey, babi! Ese es babi. Y te dejan pasar. O sea que el pasaporte para ser como ellos para que no te agredan porque si vos le decís ¡Pibes, no se droguen! Te cagan atropada, ¿no? Totalmente. Entonces adoctrinaron 20 años a favor... Yo te digo, no estoy en contra. Bueno. Cada uno haga lo que quiera, pero... Pero, por supuesto, el caso más emblemático, Charlie, Babi, por supuesto, junto con Charlie García, Maradona. Bueno, mirá. Claro. Agua. No hay nadie... Maradona que podría haber jugado con la condición que tenía hasta los 40 años, rutilantemente. Mirá lo que fue su vida, ¿no es cierto? Y yo pienso siempre, Nelson, que detrás de cada persona que se droga... Digo, pero no... Ay, me da vergüenza porque... ¿Sabés qué pasa? Parece que estamos hablando dos arcaicos porque... Ah, sí, 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 sí. Además, como imponiendo, digamos, pontificando. Pontificando. Ahí está la palabra. Escribiendo una realidad que nos duele de gente que vos conociste, no es que te la contaron, vos los conociste, uno los conoció a muchos de ellos, de que ambos eran carne y hueso en lo que eran y lo que terminaron siendo. Bueno, pero detrás de cada persona creo que hay un gran egoísta, ¿no? Porque todos tienen hijos, todos tuvieron hijos, menos cachos, todos tuvieron fama, fortuna, no es que el pibe de la villa porque pobre se droga. Yo la verdad que... Mirá, yo te voy a contar esto. Una vez me encontré con un actor... Cacho Fontana, Bavi, Cacho Fontana. Cacho, bueno, pero hay cosas horribles de Cacho que... Mirá, un día te voy a contar. Él salía con Liliana Caldini, era la pareja, y Liliana Caldini empezó a salir con Pati, ¿te acordás? Sí. La historia esa. Entonces estaba en la casa en Punta Chica, al lado de la casa de Juncadera que ahora vive Römer, en la casa de una amiga mía, Nonoy, comiendo, y de golpe empezamos a sentir que pateaban la puerta. Abrimos y era Cacho Fontana que se enteró que Liliana estaba en la casa con Pati, supuestamente, y quería saltar por la medianera, o sea, drogado, drogado, con la camisa toda rota, y vos de golpe el ídolo, el grande de la televisión lo ves en un estado deplorable. Sí, sí. Y bueno, esa es la droga, ¿viste? Que fue tan triste que Liliana Caldini lo cuidó con tanto amor y sus hijas, ¿no, Antonele? Más que lo cuidaron con un amor único. Y a mí me tocó hablar con él en la parte final. Él reconocía ese error. Me decía Nelson, por favor, recomiende a nosotros no caiga en eso que a mí me arruinó la vida, ¿no es cierto? Todo, ¿no? Y sí, sí, Cacho terminó, y era un gran tipo, pero terminó. Pero una persona excelente. Sí, y pidiendo disculpas arriba del escenario. Sí, sí, sí. Y, ¿viste? O sea que hay un sufrimiento interno, hay una pelea con el demonio permanente que a mí me da mucha pena. Por eso, yo creo que hay que cambiar el consejo, porque, ¿viste? Que parecía que era moda estos 20 años el de celebrar a la gente con que sí a la marihuana. Por favor. El porro. No, hay que decirle a los pibes, mostrar una foto de Charly en la silla de ruedas y decirle, esto te puede pasar, ¿viste? Por favor, sí, efectivamente. Uno lo dice con mucho, con mucho dolor. Con mucho dolor. Así que, es muy importante hablar de esto siempre, siempre. Viste que no se habla más, ¿no? Hay que empezar a hablar de nuevo. No, por eso mismo, no, no, esto de la normalización y además, y te digo, no, y yo no te quito, más tiempo del otro día, aparece mucho en las revistas de medicina, Babi, ahora que se puede estudiar con la resonancia nuclear magnética y todo el cerebro con más detalle, entonces te ponen, esta persona consumió, este es el cerebro de una persona que consumió marihuana durante 30 años y te espanta, te espanta. Pero por supuesto, por supuesto, nada, mirá, una vez me dijo un amigo, si Dios hubiera querido que fumamos marihuana hubiese nacido con una muesca en el labio. Claro, no estamos preparados, todo lo que metes de afuera en el organismo, salvo los nutrientes, terminan, el cigarrillo también y el alcohol también, te destruye, hay que enseñar a los pibes esto, ahora los chicos en la pre toman bebidas blancas que te ponen el hígado como una piedra, te termina destruyendo el organismo y nadie lo salva, nadie les explica porque ahí está, quedamos como dos viejos bobos, venimos a hablar con el papa y estamos adoctrinando y no es así, pontificando. Correcto. Bueno Nelson, te mando un abrazo. Hermoso pase como siempre, como siempre, siempre instructivo, un abrazo enorme. Abrazo enorme, un saludo a todo tu equipo, gran programa como siempre, sigan con Bambi en Rivadavia, chau, chau.